Me acaba de llegar la holotarjeta y créanme que si vale la pena completamente Sabemos que HeyBanko es super experto en la personalización de las tarjetas Ha lanzado bastantes diseños que hasta cierto punto yo en algún momento llegué a pensar de que eran bastantes Pero bueno básicamente nos ofrece un catálogo literalmente en el que tú puedes escoger el que a ti te gusta Recientemente sacaron la holotarjeta, la solicité y la verdad es que si me gustó bastante Comienzo diciendo algo muy importante y es que ustedes van a ver en pantalla pues un tipo de brillo muy 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 fuerte Un tipo de brillo como neón hasta cierto punto y la verdad es que si se ve bonito pero tampoco brilla mucho O sea si brilla mucho pero tampoco pero tampoco tanto o sea porque de hecho si necesita una fuente de luz para poder brillar En este momento que estoy grabando este audio yo la estoy teniendo en mis manos Pues la verdad es que por más que la mueva no se llega a ver tanto este brillo porque no tengo directamente el foco Pero si tú la sacas afuera vas a pagar en algún comercio donde si existe iluminación Es muy probable que si se llega a ver bastante que si se llega a notar ese efecto Además este efecto que tiene no se ve siempre ojo con esto no se ve siempre En algunos ángulos puede que tú veas la tarjeta normal con un tema blanco La ilustración totalmente blanca sin ningún efecto de brillo Pero probablemente otra persona que lo vea desde otro ángulo puede ver que quizás el ajolote está brillando de color arco iris Entonces está muy interesante me gustó bastante Vuelvo a repetir o sea en cámara se ve extremadamente super mega hermosa podría decir yo Y en persona si se ve muy hermosa pero no super extremadamente hermosa No sé si me entiendan mi punto que quiero dar Otra cosa que me gusta demasiado es que el logotipo de Visa pues también tiene su efecto platinado No sé Chrome no sé cómo explicarme pero ustedes están viendo en pantalla Y por supuesto que en HeyBanco si podemos personalizar la tarjeta y podemos ponerle el nombre que nosotros queramos Yo en este caso le puse EcomprasMX pero le puedes poner tu apellido tu nombre o el apodo que tú desees Así que y otra cosa antes de irme que es una prueba que he estado realizando Es la prueba de calidad de EcomprasMX que es básicamente doblar la tarjeta Y pues estamos viendo que esta por lo menos si es de una buena calidad Me sorprendió demasiado yo pensé que sería un poco como la calidad de las otras reposiciones O los otros diseños que habíamos tenido anteriormente Pero no esta me sorprendió demasiado creo que si vale la pena Antes era un poquito más barato porque no nos cobraban la tarjeta En pantalla te voy a poner el precio que me costó esta tarjeta Pero está rondando los 180 pesos aproximadamente Entonces yo creo que está muy bien si es que te gustó el diseño Se ve muy bonita pero también vuelvo a repetir De repente en la vida real no se nota tanto este efecto Si estamos en un ambiente que no haya una luz directa Pero si le da la luz directa se ve hermoso Ahora me gustaría que tú me comentaras que piensas al respecto En el grupo de Telegram hubo algunos usuarios que la compartieron Se los agradezco demasiado por acá voy a poner sus fotos Hermosas las fotos, tomas mejores fotos que yo Para que vean lo hermosa que se ve esta tarjeta Pero bueno recuerden que lo más importante en estos videos es su opinión Me gustaría que ustedes me comentaran si les gustó o no les gusta esta tarjeta Si iban a esperar otro diseño o con qué diseño se quedaron Yo sinceramente me gustó el diseño que tenía antes Lo quería seguir utilizando Pero pues lo voy a tener que cambiar por la holo tarjeta Y la otra solamente quedará en el recuerdo Pero bueno coméntame que piensas al respecto Comenta todo lo que tú quieras porque yo voy a andar pendiente para leerlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!